Esto ya se ha acordado con los gremios en conciliación y en paritaria. O sea, la idea es que el 10 de abril ya nuevamente un docente pueda optar por un cargo. Por el tan anhelado cargo que hace tanto por pandemia, lamentablemente no ha podido acceder. La novedad del caso. Primero, antes que nada, quiero presentar en este acto a la nueva Secretaria de Recursos Humanos de la provincia, la contadora Estela Plaza, que desde el día de la fecha nos va a acompañar junto a Marquesa Blanco, que es la Secretaria de Recursos Humanos Docentes. También nos acompañan acá, desde el Ministerio de Planificación y la Secretaría de Modernización, el ingeniero Andrés García y Franco Zurita, que han trabajado en este desarrollo, a pedido del Ministerio, de la plataforma web que se va a llamar coberturadocente.catamarca.gov.ar En esa página, el docente va a tener que ingresar a cargar su declaración jurada. Es algo habitual, una práctica habitual en el docente. Antes, históricamente, se la hacía manual. Ahora hemos brindado, los chicos han trabajado en este procedimiento para hacerlo online. Es requisito fundamental cargar la declaración jurada y imprimirla. Ese requisito con su DNI, con esos dos requisitos, van a tener que ir a la asamblea. Y ahí van a poder optar por el procedimiento tradicional del cargo en cuestión. Va a haber que acceder desde clave fiscal. O sea, todos los docentes que no la tengan, va a tener que recurrir a un cajero o a la app de AFIP, que es mi AFIP, y generar ahí la declaración jurada. Son los dos lugares por donde podría generar la clave fiscal. Con clave fiscal, ingresar a la página, cobertura, repito, coberturadocente.catamarca.gov.ar Ingresar sus datos personales en el perfil personal y, posteriormente, el cargo que tiene. Y podrá editar también. Ya le van a comentar los chicos más específicamente, que han trabajado en la plataforma. Y también van a poder emitir sucesivo de sueldo, que también por ahí lo requieren, para cualquier trámite. Y es la certificación de servicios, que es la novedad que tenemos también para informar. Antes, por ahí, el docente tenía que recurrir al organismo a pedir la certificación, para cualquier tipo de trámite. Ahora va a estar disponible online también.